agentes de migración llevan un operativo masivo en la provincia de pedernales de repatriación de nacionales haitianos lo cual trae preocupados a los agricultores ya que el 90% de la mano de obra de la agricultura aquí en pedernales se hace con mano de los haitianos lo cual está afectando ahora mismo a los agricultores la relación entre pedernales y ansapitre se está viendo afectada por la recogida de nacionales haitianos ya que personas que viven en el vecino país lo están llevando hacia Jiménez y dicen que es muy difícil volver a sus casas lo cual las autoridades de ansapitre están por hacer lo mismo con los dominicanos que crucen ilegal amenazan con detenerlo y mandarlo a mar paso a Jiménez las autoridades de ansapitre le piden ser mas flexible con lo que vienen a trabajar agricultura a este lado del país ya que con esa medida disminuye la economía en la provincia de pedernales es toda la información que tengo para EN Televisión Domingo Mejía es toda la información que tengo que ver en la provincia de pedernales es toda la información que tengo que ver en la provincia de pedernales